El clip que acaban de ver es de mi segundo canal de YouTube donde reacciono a deporte, reacciono a básquetbol, a fútbol, también en el futuro voy a hacer videos de deporte, videos, sabes, yo jugando baloncesto contra otra gente, videos de challenges, todo que tenga que ver con deporte, reacciones a juegos de la NBA, reacciones a juegos de fútbol, primer link en la descripción, vayan para allá si no están suscritos todavía, no sé que están haciendo. ¿Cómo están mi gente? Esto es para traer con otras reacciones, tenemos Bad Bunny, soy peor, es otro Throwback Thursday, se me olvidó decirlo, pero otro Throwback Thursday, tenemos soy peor, vamos para allá. Cabrón, aquí el conejo todavía tenía, aquí el conejo todavía tenía las rayas en el pelo, cabrón, este era el mejor fucking conejo, cabrón, este era el mejor. Mira, esto fue, y creo que lo he dicho en otros videos, la primera o la segunda canción de Bad Bunny que yo escuché, pero esta fue con la que yo, que en mi opinión creo que va a poner y se peor con Diles y con esta. Cabrón, es que era tan bueno, cabrón, me compro una 40 a Cupido, se la vacié, papi, tú me entiendes, fuego con Cupido, cabrón, con Cupido, venga, lo dije mal, fuego con Cupido, tú me entiendes, papi. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, ahora tengo a otras que me lo maman mejor, me lo mueven mejor, me cocinan mejor, tú me entiendes, papi, mira cabrón, si ustedes están pasando por un mal tiempo, tú me entiendes, no se lo acaban de votar, acaban de terminar su relación, cabrón. Estoy aquí para decirle, y yo soy testigo de esto, papi, que siempre viene algo mejor. Papi, yo sé que ahora mismo es bien difícil de entenderlo, si tú estás pasando por un momento triste, yo sé que es bien difícil imaginarte que hay algo mejor, papi, pero te lo juro que va a venir algo mejor. Yo, tú me entiendes, mira papi, esa línea yo nunca la entendí porque, ok, entendí la línea, pero obviamente ella te va a joder por los culos que tienes en el celular, cabrón, tú me entiendes, tú no estás supuesto a tener culo en el celular, cabrón, si tú tienes una novia, tú me entiendes, tú me entiendes. Y si los tienes, cabrón, escóndelos, tú me entiendes, tienes que esconderlos, tienes que borrar los mensajes, no sea largo, cabrón, disimula. Pero claro que te va a joder por los culos en el celular, papi, ella no es, tú me entiendes, ella no es monga. Ya, por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales. Esa línea está bien fucking dura, cabrón, ¿por qué? Porque es una rutina. La mujer jode al hombre, el hombre jode a la próxima mujer, eso es así, papi, y obviamente al revés también. A la vez que alguien te jode, ya tú vas a joder a la otra persona, tú sabes, a veces no, tú sabes, a veces no, a veces tú eres bien maduro y dices, me jodieron a mí, ok, pero yo no voy a joder a la otra persona, yo no le voy a hacer eso. Pero muchas veces, cabrón, a ti te joden, ¿verdad? Y tú jodes a la próxima persona porque dices, ah, me le hicieron a mí, eso lo voy a hacer a la otra persona. O tú lo jodes a ellos por tal de que ellos no te jodan a ti, ¿verdad? Como que la voy a tratar mal, tú sabes, porque yo sé que en algún punto ella me va a joder a mí, eso déjame joderla ella primero. Pero, ¿ves? Entonces, como la Lina dice, por mujeres como tú, es que dicen que todos los hombres somos iguales, por mujeres, hijos de puta, como tú, ¿verdad? Por mujeres, hijos de puta, como tú, que joden a todos los hombres, entonces, ahora los hombres somos malos, pero tú fuiste la que me jodiste a mí, ¿tú me entiendes? Vamos. Si no me conoces, no me señales, ya yo me conozco tus males, como Héctor el Fadero, yo salgo pa' la calle con todas mis hijas normales. Yo, como Héctor el Fadero, yo salgo pa' la calle con todas mis hijas normales. Papi, ay, yo amo hacer estos fucking Throwback Thursday, cabrón, porque me dejan visitar otros tiempos, ¿tú me entiendes? Y otros tiempos buenos, cabrón, es que estas músicas, ay, Dios mío, papi, yo amo, mira, estos Throwback Thursday, más nunca los voy a parar de hacer, papi, voy a seguir porque, papi, me encanta. Yo sé que ustedes también, porque siempre, 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 todos los jueves reciben un apoyo inmenso de ustedes, porque yo sé que son igual que yo, les encanta escuchar esta música, porque, uff. Y, ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mí primero, yeah. Ay, papi, qué fucking Dios, ¿tú me entiendes? Ahora hago lo que quiero, solo pienso en mí primero, ¿tú me entiendes? Solo pienso en mí y en el dinero. A veces, cabrón, cuando te joden es algo bueno. Yo sé que pa' mí fue algo bueno. Si a mí no me hubieran jodido, como a mí me jodieron en el pasado, yo no hubiera hecho todo esto en YouTube. Es la verdad. O sea, eso pa' mí fue, cuando a mí me jodieron, pa' mí fue como una motivación inmensa. Y, tú sabes, no estuviera donde estoy hoy, si no me hubieran jodido. Tú sabes, tú lo puedes tomar de una o dos formas. Tú sabes que te jodan y tú lo puedes tomar como que, ah, ahora estoy triste, ah. O lo puedes tomar como que, ok, me jodieron, pero vamos a meterle más duro que nunca, ¿verdad? O sea, a veces es algo bueno, muchas veces es algo bueno, porque lo que te da es motivación. Te da pa' pensar en ti nada más. No te tienes que preocupar por nadie más. Pensar en ti y en facturar. Amo, conejo. Tirando billete adentro el putero. Pues carajo, el amor verdadero. Yo solo pienso en hacer dinero. Baby, lo que... Ya, 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 ok, ok. Yo sé que se cojonaron porque lo acabo de parar, pero lo voy a dar pa' atrás pa' que puedan escucharle el drop conmigo. Yo sé que se acaban de cojonar. Papi, pero qué bueno es el fucking conejo. Es como dije yo, papi, ¿tú me entiendes? Ahora solo pienso en hacer dinero. Tirando billete adentro el putero, tú me entiendes, papi. Ese rico ir al putero, papi, tú me entiendes. Con 200. Tú con 200 de a uno tú puedes ir, tú me entiendes, y tirar. Con 200 a lo mejor no... Tú sabes, no puedes comprar nada, papi. Pero nosotros no estamos en el putero para... Si tú estás en el putero comprando servicios, cabrón, tú me entiendes. No te lo recomiendo, papi, porque esas mujeres le dan a todo el mundo, tú me entiendes. Y te puedes pegar algo. No, papi, tú sabes. Ritz sí te dice que si vas al putero, bebe al putero a tirar billetes y a disfrutar. Y a ver. A ver, a comer, a beber y a tirar billetes. No te dejes que te lleven pa' un cuartico allá atrás y nada, papi. Porque tú no sabes lo que tiene la mujer. Tú me entiendes, papi. Pero entonces lo que te dé la gana, tú me entiendes. Me importa un carajo con quién te vas. Dile a tu maíz que ya no me hace falta. Que ahora tengo dos suegras de más. Ya, tú me entiendes. Dile a tu maíz que ya no me hace falta. Que ahora tengo dos suegras de más, papi. Porque ahora tengo un par de jevas. Ahora tengo cinco o seis jevas. Tengo cinco o seis suegras. Tú me entiendes. Cada una me trata diferente. Tú me entiendes. Ahora... Ay, Dios mío, el colegio. Fóquen Dios. ¡Wow! Tipo un dios. Tengo a la blanquita que me hace las fans. La rockerita que se lo meto con ti, Vance. La aprieta, la rubia, modelo. Y eso es sin contar todas las fans. No entiendes, porque si contamos todas las fans. Si contamos todas las fans. Cabrón, dice. Tengo la rockerita que se lo meto con ti, Vance. La aprieta, la rubia, modelo. Y eso es sin contar todas las fans. ¡Wow, Benito! ¡Wow! Es que... Papi. Benito y Mike Tower. Mike Tower, los dos más duros de la historia, papi. Yankee también está... Yankee también está en la conversación. Tú me entiendes. Pero... Yo siento que a Yankee no lo puedes comparar con Benito y con Mike Tower porque es otra generación. ¿Verdad? La música que hacía... El reggaetón que hacía Yankee no es el trap y el reggaetón que se está haciendo ahora. El reggaetón ha cambiado, obviamente. Eh... Pero... Pero... No, sí. Mike Tower y Benito es increíble. ¡Wow! 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 Ya, tú me entiendes. Mamá, mami, dile que por mí no reza. ¿Para qué? Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle y nadie pa' hacer que yo me enderece. Ay, Dios mío. Dile a mami que por mí no reza. Dile a mami que se olvide de mí. Dile a mami que se olvide de mí. Que ya, esa no es mi suegra. Ya a mí no me importa. ¿Tú me entiendes? ¿Ya pa' qué? Ya, ya. Mira, papi. No quiero nada que ver con ustedes. ¿Tú me entiendes? No quiero nada que ver con ustedes porque yo voy a salir pa' la calle y nadie va a hacer que me interese. Ya me olvidé de ustedes. Ahora estoy yendo al putero. Ahora estoy jangueando. Ahora estoy pa' lo mío. Ahora estoy facturando. No me importa aquello. ¿Tú me entiendes, papi? Ay, Dios mío, Benito. Cabrón, mira. Cabrón. DJ Luyan. DJ Luyan parecía que se había comido a los dos mamboquín. ¿Tú me entiendes? Mira pa' allá, papi. Pero qué bueno que bajó de peso y todo eso. ¿Tú me entiendes? Ahí lo tienen, miente. Si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer, denle like, comenten, suscríbanse al canal. Síganme en el Instagram allá arriba. Y los quiero, miente. Nos vemos.